Estamos trabajando en cada área, tratando de mejorar toda la infraestructura y lo hacemos entre todos, porque estamos trabajando con los profesionales de la entidad, con las licenciadas, con la gente, las cooperativas, las asociaciones, charlando con los vecinos, viendo qué necesidades tienen. Muy agradecidos el equipo de salud del K23 y la comunidad toda, digamos, porque todas las reforciones que se hicieron permiten una modernización y la comodidad de nuestra gente cuando está esperando. Es decir, realmente jerarquizó el CAS y, bueno, como siempre les digo, tenemos que cuidar porque es algo que está hecho para la comunidad y con mucho esfuerzo.